Te invitamos a escuchar el discurso de cierre de campaña del candidato de la Mesa de la Unidad Democrática por el Estado Nueva Esparta, Alfredo Díaz, rumbo a las elecciones de este domingo 15 de octubre. Gracias a nuestro Dios, el rey de la Virgen del Valle, por estos momentos especiales, históricos, en este día en el cual nos encontramos acá. Quiero agradecer también a mi esposa Lenis, a mi esposa Lenis, que ha estado siempre al lado, consecuente para brindarme el apoyo moral y de fuerza para salir todos los días a la calle. Quiero también agradecer a todas y cada una de las organizaciones políticas, a los libres, diputados, que hoy están aquí presentes, acompañándonos. Quiero además agradecerles, pero muy, pero muy efusivamente, y con el querido especial, y con el amor a todos ustedes por estar aquí, representando firmemente a nuestro pueblo, a nuestra fila de Mesa de la Historia. El próximo 15 de octubre, apenas casos cuatro días. Venezuela y el estado de España, Venezuela y el estado de Esparta se encaminan por el momento histórico de cambio que hoy más que nunca exigimos los venezolanos y nosotros, los margariteños y cochenes. Vivimos momentos difíciles, momentos donde ciertamente la incertidumbre, la impotencia, la zozobra y quizás a veces la rechera nos permite tener fuerza suficiente para decirnos por qué, por qué llegamos a este momento en nuestra Venezuela y en nuestro estado. ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos nosotros los margariteños y cochenes para llegar a tal semejante situación social y económica que vivimos? Claro, esa es la pregunta que todos nos hacemos cada vez que nos levantamos y miramos a nuestros hijos o cada vez que asumimos el compromiso de salir a salir a trabajar para producir y generar calidad de vida a los que estamos bajo la responsabilidad nuestra. No va a pasar más nunca, nos dividieron por una posición política y quizás haciéndonos creer que este camino de la revolución que este camino de la revolución iba a ser el camino a la felicidad. Muchos del pueblo de ayer creyó en esta revolución. Hoy les digo a todos ustedes que ese ayer quizás los pocos que estuvimos siempre enfrentando a estos que hoy autoritariamente están gobernando, les dijimos todos en una sola voz, siempre firme y sobre todo en este municipio, les dije tengan fe y confianza de que va a haber un momento de que todos vamos a reflexionar y entender que es la hora de la reconciliación y la unión de todo el pueblo venezolano. Ya basta del radicalismo, ya basta del odio, ya basta de que si eres blanco eres rojo, ya basta. Ustedes saben cuánto fue la lucha en los últimos meses, en los últimos días, que desde por la mar y de todos los municipios siempre fuimos los voceros para decirle al gobierno que era la hora de permitir las elecciones y cumplir la constitución. Nosotros simplemente le pedimos como demócratas, es la hora de que el pueblo reencuentre con el voto para nosotros poder permitir, derimir nuestras diferencias y poder encaminar en causar la democracia que hoy vive en momentos difíciles. Esa lucha apenas comienza, y estoy seguro que esa constitución en la cual ellos han pisoteado y que han tratado y han hecho con ella lo que les da la gana, les digo aquí, nosotros los demócratas vamos a defender la constitución por encima de todos. Ayer ustedes vieron esa lucha, una lucha que en toda Venezuela hubo muertos, presos políticos, exilios. Muchos de nosotros estuvieron en la lucha en la calle tan igual como en el pasado. Porque aquí tenemos que estar claros que la lucha que estamos dando, la estamos dando contra un gobierno autoritario y que quiere apoderarse de todos los poderes. Y nosotros no se lo vamos a permitir. Es decir, que tenemos nuestra mejor arma para lograr desmontar toda esta estructura política que ha devastado a nuestro pueblo. Y por eso les pido a todos los que están aquí hoy presentes. Esta lucha no ha terminado. Aquellos pocos que todavía quedan y que siguen pensando que esto no lo saca nadie con votos. Yo les digo algo, lo mismo nos dijeron cuando la Asamblea Nacional en el 2015 y que logramos una mayoría contundente. Aquí los primeros que se van a enterar de la paliza que le vamos a dar al gobernador Fontana son ustedes. Ustedes son los primeros, es decir, nuestros testigos y miembros de mesa son los primeros que se van a enterar de la paliza que le van a dar al gobernador. Están como desesperados. Han venido Margarita en estos últimos 21 días, han venido cuatro veces. Y han venido 14 ministros. Pero nosotros los margaritaños y cochenses no somos pendejos. Pero me pregunto, ¿por qué tanta venida de tantos ministros a la isla de Margarita? En pocas palabras, es que ellos están como cagados porque saben que la vamos a derrotar. El próximo 15 días que estuve. Hoy el vicepresidente de Osvaldo del PSUV dijo al corrupto que es candidato de la derecha no vamos a meter preso, va a haber justicia. Ahora les digo algo, no van a tener tiempo, no van a tener tiempo, porque el mensaje que ellos les dan a su gente es que Alfredito lo iban a quitar del medio para poder ganar. Ahora tendrán que correr porque no me van a ganar. Si algo les puedo confiar, en que todos los números, todas las encuestas, hoy nos dicen que nosotros vamos a lograr un triunfo contundente. Y ellos lo saben. Y por eso, hoy tristemente, como no tiene un pueblo, hoy hicieron un acto de cierre de campaña. que voy a decirle, este acto, que solo tiene cuatro municipios, es más grande y contundente que el acto que hicieron ellos allá hoy. Y que allí estaba todo el Estado. Eso indica que no es mentira lo que está diciendo la gente en la calle, que nosotros, todos los que estamos aquí, vamos a ganar el próximo 15 de octubre. Me comentaron por allí algunos, de allí funcionarios, que están diciendo que algunos jefes y directores le están poniendo cargo por debajo. que decir, lo están haciendo en las últimas horas. Ellos creen que yo tengo que dejarlo como contador, como administrador. Pero les voy a decir, les voy a decir a todos esos jefes y directores, vayan preparando porque la transición debe ser rápida. Atención Nueva Esparta, es tiempo de buscar un futuro mejor. Tenemos que jurar ante la explosión, ante nuestro pueblo, que vamos a cuidar y a defender la voluntad de nuestro pueblo. Y les digo algo, todavía este negrito que está aquí no ha perdido una elección. Este negrito que está aquí lo ha derrotado a todos uno por uno. Quiero también, antes de juramentarlos, decirle a todos los funcionarios de la gobernación, a los bomberos, a la protección civil, a la policía, a todos, a los maestros, a todos. Y no solo eso, sino a lo que el gobernador desesperadamente puso fijo a unos cuantos esta semana. ¿Por qué no lo hizo hace cuatro años atrás, o tres años atrás, o dos años atrás? Lo hizo porque sabe que quiere utilizar a esos muchachos, pero les confieso, y aquí quiero decirle a todos los funcionarios, señores, yo soy un hombre que nací de un padre obrero trabajador de la gobernación, y gracias a él hoy firmemente estoy aquí. que por allí está mi padre, papá de la bendición, y de la anciano a mi madre que me acompañe, me ilumine, pero gracias a un trabajador de la gobernación como obrero, como mi padre, levantó una familia, y yo creo en los funcionarios públicos, yo creo en que debemos como gobernantes darle oportunidad de crecimiento a nuestra gente. La única forma de tú quitarte de encima al que te humilla, al que te amenaza, el que te condiciona, el que te quiere controlar, la única forma de tú quitártelo es quitándole el poder. Y yo te invito entonces a que votes por este negrito, por eso le reitero que el voto es secreto. Ustedes se van a parar detrás del tarjetón, van a presionar con un dedo la tarjeta de su color preferido. Esa tarjeta tiene que decir Alfredo Díaz Riva. Me apretan un ojo, la frente, lo que quieran, un tequetico. Ustedes me apretan ahí con la boquita. Pero solo presionan y sale un tilde. de positivo. Y luego apretan la palabra a votar. Es algo rápido, sencillo, y le digo algo oportuno, porque nos va a dar la victoria contundente el próximo 15 de octubre. Fue una campaña rápida, pero bastante feliz, contento, porque la alegría, la emoción, la exclusividad, la algarabía, el compromiso, la creencia y el amor que nos expresó nuestra gente fue algo magnífico y le pido a Dios que siempre mantenga esa firme convicción de nuestra gente. Juran ustedes cumplir en la defensa y en el cuido de esta... Hoy nosotros a escasos días tenemos la figura de un militar allí en la gobernación el cual nunca oyó el pueblo sino siempre quiso imponer su orden, su decisión y el pueblo hoy se encuentra sumido en el abandono. Esa verdad de este militar que está en el poder simplemente el pueblo, los pueblos de Margarita y Coche hoy aborrecemos totalmente y estamos listos para asumir el cambio el próximo 15 de octubre. Están como desesperados han venido a Margarita en estos últimos 21 días han venido cuatro veces y han venido 14 ministros pero nosotros los margaritaños y cochenza no somos pendejos y vamos a decidir al 15 de octubre para que se vayan y no vuelvan más. Pero me pregunto ¿por qué tanta venida de tantos ministros a la isla de Margarita? En pocas palabras es que ellos están como cagados porque saben que la vamos a derrotar el próximo 15 de octubre. Hoy el vicepresidente Diosdado del PSUV dijo al corrupto que es candidato de la derecha lo vamos a meter preso va a haber justicia. Bueno, les digo algo no van a tener tiempo no van a tener tiempo porque el mensaje que ellos les dan a su gente es que el ruedito lo iban a quitar del medio para poder ganar. Ahora tendrán que correr porque no me van a ganar. Si algo les puedo confiar en que todos los números todas las encuestas hoy nos dicen que nosotros vamos a lograr un triunfo contundente y ellos lo saben y por eso hoy tristemente como no tienen pueblo hoy hicieron un acto de cierre de campaña que voy a decirle este acto que solo tiene cuatro municipios es más grande y contundente que el acto que hicieron ellos allá hoy. y que allí estaba todo el Estado. Eso indica de que no es mentira lo que está diciendo la gente en la calle que nosotros todos los que estamos aquí vamos a ganar el próximo 15 de octubre. Me comentaron por allí algunos de allí funcionarios que están diciendo que algunos jefes y directores le están poniendo cargo por debajo. Es decir ellos creen lo están haciendo en última hora ellos creen que el jefe el director es que si yo llego los cambios tengo que dejarlo trabajar como contador como administrador pero le voy a decir le voy a decir a todos esos jefes y directores vayan preparando porque la transición debe ser rápida y positiva. Yo voy a ser el gobernador de la reconciliación y la unión del pueblo de Margarita y Coche. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva el Estado! ¡Que viva el pueblo! No olvides mi gente ¡Alfredo Díaz!